El robo de vehículos es un delito que preocupa y ocupa mucho al gobierno del Estado, a la propia Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad. Y voy a darle un dato, en el primer trimestre del año pasado respecto a este, en el robo de vehículos con violencia, ha disminuido del año pasado a este 5.5 por ciento. Y el robo de vehículos sin violencia, en el mismo periodo del año pasado a este, ha disminuido un 8.8 por ciento. Esto se debe a todas las tareas de prevención, de coordinación, a la operación Rastrillo y a todo el sistema de inteligencia que tenemos en la entidad. Este mecanismo fue creado para garantizar la integridad personal y patrimonial de las y los mexiquenses. Los operativos tienen dos finalidades fundamentales. Primero, inhibir la comisión de los delitos. Y dos, mejorar de manera muy importante la percepción de seguridad a través de la cercanía de los elementos de seguridad con la población. Quiero informarles que en este primer trimestre, perdón, enero, febrero, marzo de este año, se han llevado a cabo siete operativos rastrillos en ocho municipios de la entidad. Particularmente en los municipios del Oriente y del Valle de México, donde están el mayor número de habitantes y, en consecuencia, donde se han cometido el mayor número de delitos. Que es Ecatepec, Neza, Tlanepantla, Naucalpan, Iztapaluca, Chimalhuacán, Tultitlán y Valle de Chalco. Para el licenciado Alfredo del Mazo Maza y para su señora esposa, la presidenta honoraria del DIF del Estado, la señora Fernanda Castillo del Mazo, la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad. Este tema lo abordamos con motivo del Día del Niño. Por ello, desde el inicio de la presente administración, se ha diseñado una política integral, transversal, donde también intervienen todas las dependencias, 26 casualmente, del gobierno del Estado, los gobiernos municipales, los organismos autónomos, los poderes legislativo y judicial.